En Guatemala, decenas de manifestantes de extrema derecha hicieron sentir su inconformidad con las medidas restrictivas implantadas por el gobierno a causa del coronavirus, justificando con ello que el confinamiento está llevando al país rumbo a la quiebra. La manifestación se llevó a cabo con automóviles reunidos alrededor del obelisco de Ciudad de Guatemala, que se dirigía hacia el Congreso para pedir el final al estado de calamidad impuesto desde el pasado 6 de marzo. Uno de los participantes de la caravana fue el exdiputado conservador Fernando Linares Beltranea, quien aseguró que las limitaciones a la libertad emitidas por el gobierno a través de su paternalismo no han permitido a los ciudadanos asumir el riesgo del virus. En contraparte, uno de los médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Luis Esguerra, se manifestó con las siguientes palabras. Según el último informe reportado, Guatemala cuenta con 11.251 casos positivos de coronavirus y 432 fallecidos.